La Comunidad de la Comunidad A luchar, a luchar. Que al lado de su casa, vive un asesino, nos nace. ¿Qué va a pasar? A la resistencia. ¿Qué va a pasar? A donde vayas, nos iremos a funar. Vinimos a funar a Hernán Béjar, que vive aquí en Andrés de Fuensalía 98, departamento 708. Un criminal que sigue en la impunidad, que asesinó a tres personas a principios de octubre de 73 en Talca. Y que, a pesar de haber sido procesado y condenado a unos pocos años de cárcel, solamente cumplió siete días de prisión. Y hoy día sigue aquí como que si fuera un abogado honorable, asesorando a las comunidades de los edificios de acá de Providencia. Hernán Béjar Zinning, torturador y asesino. Ruth, 5.643.647-2. Vive en Andrés Fuensalía 98, departamento 708, Providencia. Trabaja en Luis Taller Ojeda, 191, oficina 209, Providencia. Teléfono, 2-2-3-1-27-94. Si no hay justicia, ¡hay funa! Bueno, yo creo que no pueden quedar impunes los asesinos, los torturadores, no pueden seguir pasando y repitiendo la historia. Ese es el punto, que tienen que pagar justamente las personas que cometieron atrocidades y tienen que poder avanzar en ese camino de verdad, de justicia, de igualdad, Chile. No pueden seguir con estas impunidades a todos los que nos atropellan. Y la motivación, lógicamente, es seguir luchando por la impunidad, seguir luchando para desemmascarar a los asesinos y lograr un futuro mejor para nuestros hijos. Creo que eso es un poco la principal motivación que tenemos. Estamos aquí también porque la impunidad de estos criminales, de los criminales de la dictadura, es la misma impunidad que mantienen hoy día los corruptos, los empresarios que compran políticos, como aquellos que acaban de votar en el Parlamento hace escasos días la mantención del secreto de los torturadores del informe Valech. Esa mantención que dictó Ricardo Lago, que hoy día quiere ser presidente de nuevo. Esa misma impunidad por 50 años de los nombres de los torturadores. Para nosotros es más trabajo nomás, pero seguimos en esto. Seguimos denunciando a los criminales que están en la impunidad, como vamos a seguir denunciando también a los que han cometido violaciones a los derechos humanos después de terminar la dictadura. Olé, 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 olá, como a los nazis le va a pasar, a donde vayas nos iremos a juzgar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 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 Militos que nos ida terminimos a juzgar. ¡Alerta! 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 ¡Alerta vecino! ¡Al lado de su casa vive un asesino! ¡Alerta! 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 ¡ ¡Gracias!